¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Más Cultura. El día de hoy les vamos a presentar el trabajo de un joven artista que nació en Nueva York, pasó los primeros cinco años de vida en México y bueno, también tiene sangre francesa. Su nombre es Alexis de Chaunac y la comunidad artística espera mucho de él porque es el nieto del famosísimo artista mexicano José Luis Cuevas. A lo largo del programa vamos a hablar de su trabajo y también vamos a charlar con él, así que quédense con nosotros. Más Cultura Bueno, crecí en México mis cinco primeros años de niñez en el estudio de mi abuelo, José Luis Cuevas, donde el arte y la vida estaban mezclados, no había distinción clara entre los dos y era como un continuo constante, no era como una división como se puede encontrar en la sociedad entre arte y vida o arte popular y entonces desde muy temprana edad fue para mí una manera de expresarme antes de una manera más directa que la escritura o hasta el hecho de hablar. Era el hecho de dibujar, era una manera de expresarme, de sacar los sentimientos y lo hice pues de una manera muy íntima sin considerar verdaderamente hacer estudios de arte y era para mí una forma de guardar como un diario de emociones a través del tiempo. Entonces eso me llevó a estudiar más liberal arts education en Estados Unidos, donde estudié cursos de historia, de historia del arte, de psicología, de sociología y el dibujo era nada más una manera de expresar otros para justamente decir algo sobre estas diferentes disciplinas, pero no tuve una formación académica de arte. Ahora acompáñenme a nuestra sección Artistas Hablando de Artistas. Hola, soy Wendy López, creadora plástica jalapeña y hoy les voy a hablar sobre Levina Terling. Ella nació en 1510 y murió en 1576. Como nació en la ciudad de Brujas, fue conocida como la pintora bruja. Ella pintaba cosas minimalistas y aparte fue de las primeras pintoras que ganó mucho dinero en su época ya que estaba bajo el despicio de la monarquía. Hija de pintores también, pintó cuadros precisamente para la monarquía, pero aparte a ella, a los primeros cuadros ovalados que todos hoy en día conocemos de los monarcas, ella empezó a pintarlos. A ella se lo debemos, principalmente. Creo que la primera cosa es saber bien dibujar, bien representar para poder capturar eso. Luego lo importante es poder crear con una sola línea toda una emoción. En vez de detallarla demasiado, una línea que represente todo es mucho más potente. Entonces eso, la abstracción, permite mucho eso. Entonces me parece que es bien tocar al principio un cierto realismo representativo y luego exponerse a algo completamente abstracto que va más a las emociones. Y luego combinar los dos. Entonces fue toda una búsqueda de un estilo, de una manera de representar. Sí, fue como, sí, muy, pues, instintivo, ¿no? Cómo fui reaccionando con mi trabajo y más que una formación académica. Bueno, en diferentes formatos, ¿no? Porque siempre la expresión se tiene que adaptar al medio, ¿no? Y finalmente el dibujo limita ciertas cosas o el video limita ciertas cosas. Entonces, a partir del momento que eso permite abrir más puertas, hay que tomarlas. Y es por eso que estudié, pues, cine, ¿no? En la universidad, porque permitía de abrir más puertas todavía a lo que hacía un dibujo. De contar historias, de tener una narrativa, de tener personajes. Que ya estaban presentes en los dibujos, pero para llevarlos más a cabo todavía. Jimena Cuevas y María José Cuevas han cosechado éxito en el mundo del cine, concretamente en el documental, y son familiares de Alexis de Chaunac, quien también estudió, se formó como guionista y como realizador cinematográfico en la Universidad de Nueva York. Y de hecho, es autor de una veintena de trabajos. Vamos a ver el tráiler de uno de ellos. I want you to close your eyes. What? What are you doing? It's part of my work. I want you to relax. I want you to breathe. I want you to remember your childhood. Do you remember your grandmother? Yes? Good. Now, imagine your grandmother saying, Come my child. Come take a bath. You've been playing in the mud all day. Ya hemos hablado de cómo Alexis tuvo un contacto con el mundo del arte a muy temprana edad y él también recuerda de este periodo que le gustaba mucho salir a pasear, a vagabundear y de estos paseos él recolectaba cosas que le llamaban la atención como piedras, huesos, insectos y luego los traía a casa para formar colecciones. Todavía podemos ver mucho de este interés en su obra, por ejemplo en la colección Bestiario. Ahora vamos a escuchar a Alexis hablarnos de su trabajo. Tomar textos de la literatura clásica, que sea la Biblia o Moby Dick o Kafka, tomar textos más que pintar la naturaleza tal cual, porque la literatura me permitía justamente no tener límites, de desarrollarme todavía más y sobre todo de un poco hacer referencia a los grandes escritores que fundaron nuestra manera de pensar, que sea los textos que de una manera nos hacen nosotros mismos como sociedad y que nos permitieron de avanzar. Entonces también fue como hacerles un homenaje y dialogar con ellos, los grandes escritores. En esta parte del Bestiario era más como tomar referencias al Bestiario medieval y de una cierta manera de dejar lo más instintivo llegar a cabo, tomando referencia a sabor, a todos los pintores, a Dalí que pintaron un poco estas criaturas de un mundo subterráneo, del sueño y realidad. El hecho de que no me quedé nada más en México, a los siete años me fui a Nueva York y luego a París, me permitió de ver que finalmente hay algo en común en las culturas y es lo que me interesa buscar como los arquetipos que finalmente hay diferencias pero al mismo tiempo hay como algo muy pues que nos conecta a todos, seres humanos también, que sean en estos bestiarios. Todo el mundo cuenta los niños por ejemplo estas historias, es como una manera de educar también. Entonces fue también una manera de ver estos arquetipos que hay en todas las culturas. El Museo d'Orsay en París se encuentra en una estación de ferrocarril creada y diseñada a finales del siglo XIX por el arquitecto Víctor Lalló. En 1977 la dirección de museos de Francia decidió construir el Museo d'Orsay en el este antiguo edificio, cuya estructura se presta mucho a la estética actual de los museos. La inauguración oficial fue el 1 de diciembre de 1986. En las tres plantas que componen este museo se alberga la colección más importante del arte del siglo XIX con obras de los más grandes impresionistas y post impresionistas de la historia. Entre las muchas obras maestras que alberga el Museo d'Orsay se encuentra Almuerzo sobre la Hierba y Olimpia de Edouard Manet. Baile en el Moulin de la Galette de Auguste Renoir, El origen del mundo de Gustave Coubert, Moisson au bord de la mer y autorretrato simbólico de Émile Bernard. Dante y Virgilio en el infierno, El nacimiento de Venus e Igualdad ante la muerte de William Boguero, La montaña de Saint-Victoire y los jugadores de cartas de Paul Cézanne, autorretrato con Cristo amarillo, El caballo blanco y mujeres de Tahití de Paul Gauguin, El dormitorio en Arles, La italiana y el doctor Paul Gachet de Vincent van Gogh, entre otras. La colección del Museo d'Orsay alberga pintura realista, impresionista y post impresionista, así como de otras corrientes como el romanticismo y simbolismo. Además de poseer numerosas esculturas, entre las que destacan Ana Creonte de Eugène Guilhomme, Éven Dormi de Albert Ernest Carrier-Vélez, La danse de Jean-Baptiste Carpeau, Boust-Charger de Celerité de Juste Milieu, de Honor d'Humier, entre otras. La colección fotográfica del museo incluye obras de Nadar, Negre, Emerson, Shaw, Lewis Carroll y Degas. En cuanto a arquitectura, destacan las salas del museo con obras de Art Nouveau, así como de Arts and Crafts. Muchas de las obras que actualmente pertenecen a este museo eran originalmente de Louvre, hasta que una ordenación de las colecciones estatales marcó el año 1848 como línea divisoria entre las colecciones de ambos museos. El Museo d'Orsay recibe más de dos millones de visitas por año. Hemos estado hablando de un lado de la familia de Alexis, el lado cuevas, ahora vámonos al otro lado, comenzando por su padre, Philip de Chaunac, quien es un celebrado poeta y literato. Y también su padre, es decir, el abuelo de Alexis, fue el director de la casa Christie's de Subastas, con sede en Nueva York, sin duda uno de los centros de distribución de arte más famosos del mundo. Así que podemos decir que por su sangre, corren todos los ingredientes necesarios para ser un artista muy conocido. Lo interesante es que mi relación al arte fue variada, ¿no? De una cierta manera empezó con mi abuelo, José Luis Cuevas, pintando en su escuento, entonces el artista, creando. Después tuve el contacto directo con eso en mi infancia. Luego fue irse a Europa, ¿no? Que hay los grandes museos del mundo, con las grandes obras maestras. Tenía acceso a estos museos con una museografía increíble. Luego mi padre trabajó en Christie's, que fue más el mercado del arte, pues también cómo presentar el arte. Entonces fueron como diferentes facetas que me permitieron de no nada más considerar al artista en el estudio, pero también la presentación final. Es importante, ¿no? Para la Pinacoteca, bueno, había un tema, bueno, la de arriba, que es la de mala sangre, entonces, textos literarios, referencias a textos literarios. Y la de, bueno, de este piso, había, bueno, este tema del bestiario, ¿no? Que es una constante en la literatura latinoamericana. Bueno, hay el bestiario de Petázar. Y sobre todo ahorita que veía un poco el paisaje de Veracruz y ahorita llegando a Jalapa, vi esos cactus y en ciertas de mis piezas hay esos cactus, esos desiertos, esa naturaleza mexicana, ¿no? Una búsqueda de identidad, porque eso también fue parte un poco de mi trabajo. A través del dibujo, el hecho que viajé en varios países, el dibujo me permitió siempre de encontrar una base, una referencia, y encontrarme a mí mismo, de una cierta manera, ¿no? Y buscar más, justamente, cuál es mi aspecto más mexicano, cuál es mi aspecto más francés, cuál es mi aspecto tal vez más americano. Y eso fue parte del diálogo que tuve con mi trabajo. Ahorita tengo una exposición planeada en septiembre en Nueva York, con la galería que me representa mi trabajo, entonces voy a estar trabajando con ellos en estos años. y, pues sí, mi idea sería de tener una base en los tres países que son importantes para mí y tal vez poder desarrollar más tarde guiones de películas, justamente para desarrollar esa faceta de mi trabajo. Y justamente tengo un proyecto mexicano que me gustaría llevar a cabo aquí, ¿no? En México, pues también es un proyecto a largo plazo. En México, pues también es un proyecto a largo plazo. Usualmente, en Más Cultura, les presentamos el trabajo de creadores, ya sea que hayan nacido en el estado de Veracruz o que radiquen aquí. Con Alexis de Chaunac hicimos una excepción, ya que él no es mexicano y, de hecho, tampoco radica en nuestro país. Por lo tanto, más bien es una suerte que hayamos podido entrevistarlo cuando estuvo en la ciudad de Jalapa para presentar su trabajo Mala Sangre en la Pinacoteca Diego Rivera. Ahora acompáñenme a esta nota. Este es un conflicto que se viene pensando, que se viene arrastrando desde la vanguardia histórica sucedida en Europa con el dadaísmo, el impresionismo, el expresionismo alemán. El artista como que despierta, despierta y se da cuenta que el papel del arte no es nada más el de engrandecer la clase alta, la clase en el poder, la monarquía, los reyes. Entonces, el artista se independiza un poco de esa función y decide tomar un camino bastante escabroso y bastante arriesgado, que es el de reflexionar sobre el arte mismo y reflexionar sobre cómo el artista puede, como una clase aparte, influir sobre la vida social, sobre el curso antropológico o social de su país o de su entorno inmediato. Obviamente, esto se hizo primero de manera muy ingenua, a través de la rebeldía, a través de la postura irreverente, todo lo que funcionara para alterar el orden institucional era bienvenido y funcionó durante un tiempo, pero obviamente nunca se contó con que la institución del arte, que es el arte mismo, aprende rápido cualquier juego que el artista propone y tarde o temprano, todo lo que era irreverente terminó siendo pieza del museo, totalmente aceptado y totalmente comprado por el mercado del arte. Entonces, este juego que por un tiempo le dio aliciente al artista terminó por quedar en el mismo lugar que terminaron los cuadros más convencionales, en el museo. Actualmente, ya es un poco más cínico ese asunto, porque, vamos, el artista ha aceptado que no se puede contra la institución, no se puede contra el museo, no se puede contra la galería. Si desbaratas toda esa estructura, es realmente peligroso. No habría nada que sostuviera la producción artística. Entonces, es algo con lo que tienes que convivir, con lo que tienes que trabajar y con lo que tienes que caminar. Yo creo que, a este punto, hay pocos artistas que están realmente, no solo interesados, sino que, incursionando de una manera real en un cambio de cómo el artista se relaciona con su realidad y con la vida. Y la mayoría lo están haciendo a través del performance y a través de las acciones públicas o de grandes espacios, porque, obviamente, eso te sitúa ya en la calle, te sitúa en la vida y obliga al espectador a involucrarse dentro del proceso, ya no dentro del marco de la obra, sino dentro del proceso de la obra. El espectador se convierte en el proceso de la obra misma. Entonces, hasta ahora es la manera más inteligente en que he visto que se va llevando un poco el arte hacia la cuestión de la vida, que de algún modo creo que tendrá que ser al final el camino que debe tomar todo el arte. Obviamente, es complicado porque también se reta al espectador, que normalmente es el espectador común, a que entienda cosas que son un poco complicadas que necesitan de un saber histórico para que puedas entender por qué se llega a este punto y por qué en este punto es interesante hacer ese tipo de obra. Pero, vamos, sería mucho pedir el también llevar al espectador a este tipo de conocimientos. Yo creo que a través de obras que propongan el juego, la interacción, la gente poco a poco de manera natural se meterá dentro del mundo del arte y el arte se meterá dentro del mundo de las personas. Creo que es un proceso natural, no se puede alterar y no se puede acelerar. Es como yo veo las cosas en estos momentos. ¿Qué es el siglo XXI? Bueno, justamente, bueno, el XXI es un siglo muy complicado porque ya hay una pérdida de todos valores, ya no se cree ni en la política, ni en las instituciones, la religión y me parece que justamente el arte puede permitir reconectarse con algo que es fundamentalmente humano y, bueno, también es el hecho que con todas estas, el hecho que hay constantemente pantallas y todo, todas nuestras relaciones a través del mundo electrónico hoy, también eso pues está disminuyendo nuestro contacto físico con el trabajo y me parece que el arte, su trabajo fundamental en el siglo XXI es reconectarnos con nuestra humanidad, ¿no? Con lo que nos hace vivos. espero que les haya gustado conocer a Alexis de Chaunac, es un joven que todavía tiene mucho que ofrecer en el mundo del arte, tendrá un camino muy largo por recorrer en parte gracias, claro, al apoyo de su familia, pero también en parte y sobre todo porque tiene mucho talento, si ustedes quieren permanecer al tanto de lo que hace pueden encontrarlo en Vimeo donde está su trabajo como realizador cinematográfico esto fue Más Cultura nosotros nos vemos la próxima Más Cultura Más Cultura